Hola chicos, hoy venimos con un gameplay de cabezones, de fútbol de cabezones Espero les guste el gameplay y vamos a empezar Aquí estoy yo, soy su hermano Si, vamos a empezar Vamos a hacer 3 rondas Y ahorita vamos a empezar, a ver Mi hermano es este, mi hermano es este, mi hermano es este y aquí Este es donde está la flechita, él es él Vamos a ponerle al miga No, es que me dice miga Vamos a ponerle a este, al chinito Porque estoy así Vamos a ponerle al chinito, miren Vamos a ponerle a ese chinito y yo, vamos a ponernos a... Ay no, ya pongo Perdón chicos, es que fui yo Si Bueno, ahora si ya vamos a empezar Si Ok, vamos a seleccionar ese, que este, vamos a seleccionar un noca Un nochito Este Vamos a empezar Dale en este Yo soy P, chicos, yo soy P Toma, gol es mío Gol de mi hermano chicos Gol mío chicos Me metió en alto gol Y la salve Chinga, 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 chinga Gol chicos Estoy usando lentes Porque no puedo estar en la computadora y sin los lentes Sí, yo también uso lentes Yo también uso lentes, aparte de mi primo Santiago Oh, oh, de cabecita, de cabecita Engélalo, engélalo Guau, guau, patadita Ay, quería avisar que me voy a comprar una patineta de cuatro ruedas Eh, pero Bueno, ayer Ay, no sobra de que tres Ayer Hay de dos Ayer no le iba a comprar, pero costaba 599 pesos chicos Y no se pudo, no me la pudieron comprar Quítate Quítate un tiro Es a los siete goles chicos Es a los siete goles Ya, a mi hermano le faltan dos Sí, le faltan dos goles chicos Le falta uno Se la lleva, se la lleva Se la lleva Camina, le mon estúpido Gané chicos Bueno, no teníamos pensado hacer esto Pero este es un Estamos improvisando el video Bueno, pero esto Cada Esto solo era una entrenación Ahorita se vienen las tres rondas Pero esto era para que vean cómo jugamos Bueno Eh, por cada gol que metamos Va a ser un zape Por cada gol que metamos Va a ser un zape O sea que si yo meto los siete goles Pero a mí me lo va a dar despacito No, el zape sí va a ir duro También mi hermano me lo va a dar a mí El cuando meta gol También se van en los autogoles chicos Y ahora sí vamos a empezar con este reto Que nos acabamos de inventar así Ah, no Yo tengo un reto No, ya No, acá va a ser un reto Yo tengo un reto Pero me dijo mi hermana que no Bueno, ahora sí Vamos a ponernos a este tipo Y él ahí a yo Y bueno Empezar Bueno, que sean las dos rondas Pero que en puro reto Y vamos a empezar ¿Quién soy yo? Ahí está Primer gol Primer gol Primer gol Primer gol Primer zape Despacito Los primeros goles van a ser despacitos Los primeros zape van a ser despacitos Y a los de otros van a ir Miren, miren Ahí está Acomodamos esto Porque estamos grabando con el selfie stick Ya me metiste gol Me debes dos zape Yo la enfoco Dale, me debes otro Vamos a meter un abrazo Me debe un zape Me debe un zape Bueno, espérense, espérense Pidos, 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 pidos Carlos, pidos Carlos, pidos Miren, por ejemplo Yo ahorita no le voy a dar el zape Son dos zapes los que me debe Bueno, vamos a suponer que no hay goles todavía Bueno, sí Porque ya nos dimos dos zapes Él me dio ya dos zapes Y yo déjale, doy otro, Iren Se lo voy a dar duro para que se oiga Acércate ¿Se oyó? Sí, 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 se oyó Bueno, pero cada gol que metamos Los zapes se van a dar hasta el final O sea que Mijo Llevamos un zape cada quien Bueno, esto se va a hacer hasta el final Los zapes ¿Tienes el de rápido? Ahí está Yo llevo dos zapes Que le tengo que dar a él ¡Para atrás, para atrás! Y si mejor jugamos a otro No, ahorita este Y después jugamos a otro Vamos a jugar ahorita otro Sí, hijo Ya me llevan tres zapes Cuatro zapes me debe Cuatro, sí, creo cuatro No sé cuántos se me debe Cinco Ahí está Le gané Le vamos a los zapes Yo, como yo no le gané Vamos a los zapes, chicos No sé cómo se me esté viendo Ahí estoy yo Estoy con los nentes Bueno, vamos a empezar A darle los zapes a mi hermano Uno Dos Tres Cuatro Cinco ¿Son cinco? Sí, fueron cinco Porque le metí cinco goles Bueno Ya nos vamos a despedir Este gameplay fue de chiquito Adiós, chicos Adiós Este canal va a estar Con mi hermano nada más Y conmigo El primer canal va a estar Con mi primo y conmigo Y el de los hermanos briones Pues ya quedó descartado Ya nos van a subir videos Y adiós, chicos Bye Adiós Adiós Adiós